El Pabellón Anaitasuna de Iruña El Pabellón Anaitasuna de Iruña Ya había decretado la libertad de Inés del Río Y tumbó literalmente la doctrina al entender que vulnera la Convención Europea de los Derechos Humanos La decisión fue desobedecida y recurrida por el Estado español Así que la sentencia definitiva que se conocerá en los próximos meses Tendrá una influencia decisiva no solo en la situación de esta presa Sino también en la de todas las que siguen en prisión después de haber cumplido su condena Ella sigue en la cárcel y entonces Rira quiere poner en marcha un evento Una iniciativa itinerante para denunciar que esto va muy lento La inmovilidad del Estado español en este sentido Si por un lado el Tribunal de Estrasburgo ya dio su juicio en este sentido Refrendar este juicio pues con lo que es la iniciativa popular A juicio de Rira, la vista del 20 de marzo volvió a poner de manifiesto El mayoritario rechazo a las políticas penitenciarias de excepción que existe en la sociedad vasca Y consideran que la petición de derogar la doctrina 197-2006 Se expresa ya desde la mayoría política, sindical, social y también desde el ámbito jurídico Rira va a poner en marcha la sentencia ciudadana Una iniciativa itinerante que recorrerá decenas de localidades vascas en los próximos meses La sentencia ciudadana llenará sus primeras páginas en Tafaya En un acto que se celebrará el sábado 8 de julio al mediodía en la plaza consistorial Y desde allí partirá a las plazas de más de 80 localidades vascas La última plaza será el pabellón Anaitasona de Iruña el próximo 14 de septiembre Donde se celebrará un gran acto para acabar de redactar la sentencia Antes de enviarla a las instituciones europeas